Buenas tardes, ¿cómo te va Vanessa? Hola Germán, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien? ¿Cómo te va? Bien, representaste con esa voz que suele presentarte todas las noches y soy fulana. Mi nombre es Sonia Cisneros Trejo y yo los acompaño como cada noche aquí entre nosotros en la radio pública. Gracias, Sonia. Gracias por venir. Gracias por venir. Y gracias a ustedes por invitarme. No, por favor. Pregunta Vanessa. Pero por favor, qué apertura Sonia, bienvenida. Gracias a ustedes también por invitarme, por convocarme, para que seguramente hablemos de algo tan lindo, tan mágico que es la radio, en la cual, bueno, yo tengo el gusto de pertenecer hace varios años, yo soy locutora, en estos momentos estamos trabajando en Radio Nacional, la radio pública, y en estos momentos haciendo un programa de noche con mucha música, con algunos consejos para la audiencia, porque a la noche ya la gente no quiere tanta información, ya quiere relajarse, quiere escuchar música, recordar, sentirse bien, y nos llaman, participan mucho, piden a sus intérpretes favoritos, y bueno, ahí estamos cantando canciones juntos a la noche. Bueno, Sonia, antes de pasar a la radio, te queremos conocer, ¿dónde naciste y también dónde te formaste? Bueno, yo nací en Córdoba, viví mis primeros años en esa provincia, y luego en Santiago del Estero, por motivos familiares, luego ya nos vinimos a Tucumán. ¿Tus padres? ¿Cuál nombre de tu padre y tu familia? Mi papá, santiagueño, mi mamá tucumana, se conocieron en Santiago y se casaron, y desde allí, bueno, por razones familiares estuvimos en esas provincias, y cuando ya vinimos a Tucumán, ya nació mi hermano menor, nosotros somos dos. Yo soy docente también, creo que paralelamente hice las dos carreras, tanto me gustaba la comunicación social como la educación, yo estudié profesorado de educación inicial, y luego en la UNT, profesorado de ciencias de la educación. Y actualmente, sí, estoy desempeñándome también como docente, no en el aula, estoy en la junta de clasificación inicial y primaria, y estamos trabajando en Radio Nacional, donde tenemos un programa por la noche, con mucha música y mucha comunicación con la gente. Sonia, ¿qué significa la radio para vos? La radio, para mí, es algo muy importante, como yo te decía, que es mágico, porque vos tenés una comunicación con la gente, de ida y vuelta, porque vos encontrás ese feedback cuando ellos toman un teléfono, o te llaman, se comunican mediante WhatsApp o las redes sociales, y vos te das cuenta cuando vos llegas a la gente, porque ellos te devuelven el mensaje que vos emitís. Creo que el mensaje nuestro de ahora es el adecuado, porque estamos por ahí con muchas necesidades a nivel, la gente siente como esa necesidad de que vos llegues a su alma, a sus emociones, y es lo que, bueno, desde ahí es que ellos sí te responden. La radio es algo muy importante, yo he tenido la posibilidad de hacer desde programas para niños, también hice programas informativos, trabajé hace mucho tiempo cuando empezó la FM. ¿Cómo inicia vos? ¿Cómo inicio yo? Yo empiezo en el B12 Radio Independencia, previamente había hecho un proyecto de cosas de chicos, se llamaba, pero en programa infantil, en la radio, en Radio Nacional. Luego estuve en el B12, participamos de un concurso, y ahí pasé a integrar la frecuencia modelada Independencia, que era prácticamente la primera FM de la provincia. Y ahí estuvimos con una programación juvenil, tuve la posibilidad de trabajar en diferentes horarios, con grandes profesionales, Carlitos Bonilla, Jorge Catalán, estuvimos con Rubén Paz, con Hugo Acosta, bueno, mucha gente, y también tuve la posibilidad de hacer AM, donde hice distintos, hasta locución comercial en el fútbol. Ah, sí, pero aprendido para mujeres. Que era, claro, un ámbito absolutamente machista, en esa época Luis Rey me convoca y me pide, necesito que hagas esto. Bueno, don Luis Rey era bastante creativo, innovador, mucho en lo suyo. Pero era un ambiente muy machista. Hoy en la radio, en donde yo estoy actualmente, sí, lo hacemos, participamos plenamente, yo hago central informativa, me ha tocado hacerlo, me ha tocado también hacer locución comercial. Bueno, algo muy lindo, y la comunicación social es algo muy importante, porque vos te das cuenta cómo llegás al otro, y esto de dejar huellas en alguien, de dejar algo, de aportar en lo que vos, en lo que sea, en el momento que sea, y en la situación diferente, es algo que a mí me conmueve mucho, me impacta y me gusta. Y me hace feliz, por eso yo puedo decir que, bueno, trabajo en lo que trabajo, realmente me gusta hacerlo, y bueno, y si te pagan, mejor. ¿Sí? Sí. Sonia, se nota la vocación en lo que usted habla, ¿no?, con esta pasión, lo que es hacer radio. Sí, creo que es muy importante, tanto la radio, por eso yo he podido, digamos, trabajar en esta suerte de síntesis que estoy haciendo, en esta evolución. Bueno, por ejemplo, recuerdo cuando llegué y lo saludé a Germán, me acuerdo cuando éramos compañeros en el V12, él estaba en el servicio informativo, y yo estaba en locución de AM. Y eso es algo muy importante, que nosotros de pronto, que Dios nos ha bendecido, de que podamos hacer lo que nos gusta. Y entonces, bueno, desde ahí tenés la posibilidad de comunicarte con la gente en distintas circunstancias, en las distintas épocas, según cómo se van presentando las distintas situaciones en los medios. Sonia, fuera de cámara, yo te preguntaba si se puede vivir de la radio, si se vive de la radio. Sí, yo creo que he tenido un momento también donde he podido llegar, si bien a través de concursos, a través de la formación, de la experiencia que uno ha ido captando también, con mucha humildad de la gente, cuando vos llegás a un lugar y aprendés, y vos aprendés de la experiencia de los otros, se aprende en la práctica, se aprende cuando trabajás con otros profesionales que tienen más experiencia que vos. Entonces, de pronto, que vos llegues y te puedas insertar en ese momento, y puedas aprenderlo, y lograr construir tu propio estilo, y llegar a la gente, es algo importante. Que bueno, que se va haciendo cuando uno se va formando, lógicamente, yo he participado a través de concursos, y bueno, ahora tengo la gran suerte de estar en la radio pública, donde también tenemos bastante proyección, hacia otras provincias, hacia Buenos Aires, porque somos 40 emisoras en todo el país, y entonces, bueno, vos decís, sí, se puede vivir, pero bueno, nosotros siempre les decimos a los más jóvenes que también lo hagan, que se preparen, que tengan optimismo, mucha seriedad, para entrar en esta carrera de la comunicación social, y bueno, y logren insertar si se pueda vivir de ello. Hagamos una aclaración, hagamos una ligera aclaración. Cuando vos entras, había pocos medios y era muy competitivo. Exacto. Entrar en un medio era muy difícil, no cualquiera entraba. Bueno, entrar por un curso. Claro, es así. Hoy se perdió esa competitividad, ese donde vos, para que ingrese alguien a un medio, había que verificar si era muy bueno. Exacto. Era muy competitivo. ¿Te costó mucho esa competencia a vos? Mirá que en su momento había monstruo sagrado dentro de la radio. Sí, sí. No, no me costó tanto. A mí me encantaba, de pronto, quedarme fuera de mi turno y escuchar a Jorge Vilotti, escuchar a otros grandes, trabajar con ustedes, con Marito Escobar, y aprender mucho de ustedes. Entonces, bueno, eso también es muy importante, tener esa actitud de apertura, para poder ir aprendiendo. Y bueno, las cosas se van dando cuando vos, de pronto, tenés capacidad, tenés determinadas condiciones y podés lograrlo. Creo que eso es muy importante, por eso siempre les exhortamos a todos a que tengan esa disposición, para que, bueno, por supuesto que todo tiene que ver con un contexto más global, a veces no es tan fácil el mercado, ingresar así, pero bueno, cuando uno tiene las posibilidades, las cualidades, sí, sí, sí vas a poder hacerlo, sí lo vas a poder lograr. Ahora, viendo las nuevas camadas de locutores, que salieron muchos, y donde no se ha flexibilizado todo, vos cómo lo analizás eso, vosotros deben haber llegado muchos chicos jóvenes a vos, ¿cómo lo ves? Yo creo que sí, ellos todos tienen que poner, hay que poner mucha responsabilidad en la tarea, hay que tratar de aprender, de mejorar, de optimizar uno, el uso del lenguaje, de que no debemos caer tampoco en el chavacanismo, porque somos simpáticos y de acuerdo a eso tenemos que hablar de cualquier modo, no, la radio siempre o los medios en general tienen que conservar esto de poder tender a que la gente aprenda, que la gente cada vez vos llegues de diferentes maneras, pero tienes que llegar con la educación, con los contenidos, con el buen uso del lenguaje, creo que eso es muy importante, no hay que perder nunca eso, para que se pueda lograr y uno pueda acceder, no me parece bien cuando por ahí ahora en algunos programas, uno ve, escucha, como que hay demasiado, demasiada flexibilidad y hablamos de una manera, usando lenguajes, digamos, muy de la calle, y no, hay que tratar también de mostrar otra cosa porque también debemos tratar de educar y de informar y de entretener, como dice el viejo eslogan de los medios, es así. para terminar, si vos miraras hoy para atrás, nombraste a Vilotti, nombraste a Catalán, hay figuras de mujeres como Cristina Reyes, Eta Cusmam, de esos maestros, ¿qué te dejó cada uno? Si tuvieras que mencionar alguno. Me dejaron mucho la pasión por el medio, me dejaron algo seguramente a su estilo y sobre todo esto que yo hacía hincapié que es la seriedad y la responsabilidad que tenés que tener, un compromiso, cuando se enciende el micrófono y vos estás al aire, bueno, tenés que poner énfasis en tu lenguaje, en cómo hablas, cómo lo decís, cómo tratás al oyente, con el respeto que se merece. Eso me parece básico y bueno, eso yo creo que lo aprendí de ellos. Gracias por venir, Sonia. Por favor. La verdad que te agradezco muchísimo. Un gusto verte. Que hayas aceptado la invitación. Pero por supuesto, un gusto grande verte, te tengo mucho aprecio, Germán, nos conocemos hace mucho y a vos, Vanessa, muchísimo gusto. Gracias. Gracias. Encantada. Encantada. Se presenta la pausa, ya volvemos.